Hoy nos damos el lujo de entrevistar a Damián Martínez, emblema de Esportito y Capitán, un jugador que ordena al equipo adentro y afuera de la cancha. Dami, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero quería consultarte cómo nació Esportito, contanos un poco de la historia. Esportito nació una noche entre amigos. ¿Alcoholizado? No, no, no. Estábamos comiendo justo con Pablo Codina y con Maximiliano Simunovic. Estaba la idea de hacer un equipo de exjugadores de Riberas, de Talleres, de Villa Constitución. Y bueno, fuimos juntando de a uno, de a dos, nos dieron la oportunidad de ustedes de venir a jugar y acá estamos, este ya es el cuarto torneo que venimos a disputar. ¿Y qué año se fundó Esportito? Y el 2016 sería, 2015. ¿Y a vos cómo lo ves de Esportito durante el certamen? Estamos bien, estamos primero. ¿Invictos? Estamos invictos, tenemos el buen juego siempre en la primera fase y después nos desinflamos un poco, nos cuesta los play-offs. En estos cuatro torneos hemos clasificado siempre el primero, segundo, peleando y después nos desinflamos. Y bueno, esperemos que para este campeonato cambie la suerte. ¿Cuál crees que es la causa por que se desinflan? No, un poco de mala suerte, un poco de que no se dan las cosas y trabajar, hay algunos detalles que tenemos que seguir mejorando, sábado a sábado. Afuera de cámara me nombrabas una fecha muy especial, ¿qué se cumple hoy? Hoy cumple un mes mi hijo, Renzo Martínez, que justo hoy tuvo la oportunidad de venir a ver y bueno, el padre metió un gol. Un golazo, digamos, ¿no? El fin de pasado metió un gol en contra y hoy vino él y metió un gol a favor, así que esperemos que sigan los goles a favor y no los en contra. Toda la suerte te da, Renzo. Dami, ¿cómo lo viste al equipo hoy y por qué se quedaron con los tres puntos? El equipo anduvo bien, nos faltó el primer tiempo quizá un poco de serenidad a la hora de llegar al arco. Tenemos algunos roles defensivos todavía, nos está costando. Y bueno, la definición del segundo tiempo se abrió al arco y terminamos con un resultado quizás un poco abultado. Gracias, Ami. Felicitaciones y éxito para lo que resta. Bueno, gracias. Gracias.